Hola, yo soy Jimena Sereñana, estamos en Los Ángeles, California. Esta es mi casa y nos estamos alistando para nuestro road trip a San Francisco al festival Outside Lens con Toyota. Lauren, ¿sí? Nos vamos a ir. ¿Sí? Sí. El juicer está en. Muy bien, vámonos. Muy bien. Pues estamos aquí a la mitad del camino, justo. Decimos pararnos en la playa porque este es el último punto de playa que vamos a ver antes de llegar a San Francisco para relajarnos un poquito y para buscar algo de comer. Pues ya, por fin, llegamos a San Francisco. Estamos muy, muy emocionados de estar por acá. Mañana tenemos un día libre. La pasamos muy bien en el road trip. Mañana vamos a conocer el resto de la ciudad para prepararnos antes del festival. Buenas noches. ¿Puedo mirar mi juicer? Estoy aquí probablemente. No.